Te crees que no me doy cuenta cuando la miro y te miro del brillo de tu mirada cuando te habla el oído como has tenido el coraje mira lo que has conseguido que me traicione una amiga y traicionara a tu amigo como poder explicarte lo que ha pasado conmigo que estoy sintiendo por alguien lo que jamás he sentido esto no es culpa de nadie la vida me ha sorprendido y alguien supo escucharme como tú nunca has podido ella está jugando contigo y conmigo quiero explicarte lo que me ha ocurrido no quiero tu explicación esto que ella me ha hecho no tiene perdón ella te va a engañar como engañó a tu amigo entre ellos ya estaba todo perdido lo que ella ha hecho se llama traición esto no hubiera pasado si yo lo hubiera sabido quise contarte mil veces pero jamás me has oído como podía imaginarme era mi amiga y tu amigo si tú no lo hubiera sabido si tú no lo has visto antes fue porque no lo has querido ella está jugando contigo y conmigo me siento libre como nunca he sido no quiero tu explicación esto que ella me ha hecho no tiene perdón ella te va a engañar como engañó a tu amigo no es lo que piensas no me has comprendido lo que ella ha hecho se llama traición por una vez en la vida escucha lo que te digo no es a ella quien amo esa persona es mi amigo la persona es mi amigo y aquí Ven aquí, quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa, Betty, dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti Que vas a conseguir Si no ves que es capaz de darte las cosas que yo te di A esa A esa A esa A esa de ti Dile tú Que venga A esa A esa Que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa A esa Una tristeza A esa A esa A esa Que le puede costar hacerte feliz una hora por día Que vas a conseguir Que vas a conseguir Que no ves que es capaz de darte las cosas que yo te di A esa 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 No le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Convéncela, no lo puedo hacer Convéncela Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Ese hombre se nota que la quiere La he visto tan cambiar, está mucho mejor Tú lo sabes y por eso te duele Él ha puesto en su vida una ilusión Si pudiera hablarle, sé que él comprendería Yo le haría saber que ella está junto a él Por dolor Ya no te engañes, ella lo quiere La vida da solo una oportunidad Acéptalo Aunque sé lo que sientes, yo tengo que decirte lo que ella me habló Cuéntale que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo, quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a querer Que alguien necesita por ti mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre robó Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre soy yo Perdón, ¿nos conocemos de algún lado? Creo que no Se le nubla la razón Late fuerte el corazón Cuando ella está con él No existe nada Y aunque puede presentir Que este cuento tiene fin Vivirá hasta el final Su cuento de hadas Él se encarga de mis culpas Mis angustias y tristeza Se apodera de mi cuerpo De mi alma y mi cabeza Cuando lo veo Yo me siento otra persona Soy tan feliz que nada temo No me importa Cuando lo veo Yo me olvido de la gente Soy diferente Cuando lo veo No vive más en el pasado Vuelve a sentir Lo que pensó Estaba acabado Cuando lo veo Ella ve el mundo De otro modo Tiene ganas de todo Él se muere por su amor Ella ama su pasión Su ternura y juventud Son un milagro Pero él sabe la verdad Que en su vida hay alguien más Y la quiere retener Siempre a su lado Me pregunto Me pregunto qué haría Si volviera tras la vida Y con veinte años menos Sé que yo me atrevería Cuando lo veo Yo me siento otra persona Soy tan feliz Que nada temo Nada importa Cuando lo veo Yo me olvido De la gente Soy diferente Cuando lo veo No vive más En el pasado Vuelvo a sentir Lo que pensé Estaba acabado Cuando lo veo Ella ve el mundo De otro modo Tengo ganas de todo Cuando lo veo Cuando lo veo No vive más Gracias. Creo que nos conocemos, ¿no? Ya no voy a pedirte una flor Ni a decirte que pegues la vuelta Ya no voy a rogar por amor La que tanto robó está muerta No soy la misma de ayer ¿Y qué te ha hecho cambiar? Que me canse de querer A quien no me sabe amar Nunca más volveré a enamorarme A pedir por favor que me quieran Sé que piensas que he sido el culpable Eso ya lo dirá tu conciencia Nunca más volveré a enamorarme De quien no sepa amarme de veras Pero tú también te equivocaste Sí, buen darle mi amor a cualquiera Ya no quiero que me hagan sufrir De ahora en más viviré a mi manera Hoy prefiero estar sola y vivir Que por alguien morirme de pena No soy la misma de ayer ¿Y yo qué puedo esperar? Que a otra pobre infeliz Puedas volver a engañar Nunca más volveré a enamorarme A pedir por favor que me quieran Sé que piensas que he sido el culpable Eso ya lo dirá tu conciencia Nunca más volveré a enamorarme De quien no sepa amarme de veras Pero tú también te equivocaste Sí, buen darle mi amor a cualquiera Nunca más volveré a enamorarme Me robaste en una cárcel toda tu vida Me robaste la juventud y la libertad Yo callaba por no perderte Yo te quería Pero el día que desperté No te quise más Cuando yo me acerqué a ti Tú no eras nada Yo te hice desde el principio Hasta el final Tú me hiciste Perdóname Por no dar las gracias Tú me hiciste Ser una sombra Sin dignidad Mañana voy a empezar Una nueva vida Mañana seré otra vez La que un día fui Sin mí no podrás estar Pero con eso Ya soy feliz Trataré de recuperar Lo que he perdido Viviré 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 como si la vida Fuera a acabar Todavía estás Todavía estás Todavía estás a tiempo Vuelve conmigo Todavía estoy a tiempo Para escapar Mañana voy a empezar Mañana voy a empezar Una nueva vida Una nueva vida Sin miedo de lo que nadie pueda decir Jamás volverás a verme Aunque me lo pidas Te juro Te juro Solo con eso Ya soy feliz No eres capaz Ni siquiera de dar Un minuto de amar Tu estúpido Tu estúpido orgullo Eres un corazón Eres un cobarde Eres un cobarde Pequeño Inseguro Hombre de cartón Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito Y me haces callar Delante de la gente Valiente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos Les cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas Cuando una mujer Te pide lo que no tienes No quiero escucharte Ya ha sido bastante Soy yo el que me voy Veremos ahora Que te quedas sola Si sirvo o no No me hagas reír Termina la farsa Eres un mal actor O no te das cuenta Que hasta para irte Te falta valor Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito Y me haces callar Delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos Les cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas Cuando una mujer Te pide lo que no tienes Te pide lo que no tienes Valiente Porque pegas un grito Y me haces callar Delante de la gente Delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante ardiente Hace dos años Hace dos años y un día Que vivo sin él Hace dos años y un día Que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz Aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando De pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso Vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia En busca de emociones Un día marché De un mundo de sensaciones Que no encontré Y al descubrir Que era todo Una gran fantasía Volví Porque entendí Que quería Las cosas Que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más Que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso Vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Estás mintiendo Ya lo sé Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia Por eso Vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Por eso Vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Te crees que no me doy cuenta Cuando la miro y te miro Del brillo de tu mirada Cuando te habla el oído Como has tenido el coraje Mira lo que has conseguido Que me traicione una amiga Y traicionar a tu amigo Cómo poder explicarte Lo que ha pasado conmigo Que estoy sintiendo por alguien Lo que jamás he sentido Esto no es culpa de nadie La vida me ha sorprendido Hoy alguien supo escucharme Como tú nunca has podido Ella está jugando contigo y conmigo Quiero explicarte lo que me ha cubierto No quiero tu explicación Esto que ella me ha hecho No tiene perdón Ella te va a engañar Como engañó a tu amigo Entre ellos ya estaba todo perdido Lo que ella ha hecho Se llama traición Esto no hubiera pasado Si yo lo hubiera sabido Quise contarte mil veces Pero jamás me has oído Pero jamás me has oído Como podía imaginarme Era mi amiga y tu amigo Si tú no lo has visto antes Fue porque no lo has querido Ella está jugando contigo y conmigo Me siento libre como nunca he sido No quiero tu explicación Esto que ella me ha hecho No tiene perdón Ella te va a engañar Como engañó a tu amigo No es lo que piensas No me has comprendido Lo que ella ha hecho Se llama traición Por una vez en la vida Escucha lo que te digo No es a ella quien amo Esa persona es Mi amigo No es a ella quien lo ha hecho Ven aquí Quiero decirte algo A esa Que te aparta de mí Que me roba tu tiempo Tu alma y tu cuerpo Ve y dile ¿Qué quieres? Que venga Que tenga valor Que muestre la cara Y me hable de frente Si quiere tu amor ¿Para qué? A esa Que cuando está contigo Va vestida de princesa A esa Que no te hace preguntas Y siempre está dispuesta A esa Betty, dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz De darte las cosas Que yo te di A esa A esa A esa A esa de ti Dile tú Que venga Esa Que te pone tan mal Fue capaz Fue capaz de hacerme Volver a vivir Ilusiones perdidas A esa Que te hace hablar Yo le debo las cosas Que hace mucho tiempo Tú ya no me das A esa Que le puede costar Hacerte feliz Una hora por día A esa No le toca vivir Ninguna tristeza Todo es alegría A esa Betty, dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz De darte las cosas Que yo te di Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que en ella tu amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes Pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Convéncela No lo puedo hacer Convéncela Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Ese hombre se nota que la quiere La he visto tan cambiada Está mucho mejor Tú lo sabes y por eso te duele Él ha puesto en su vida una ilusión Si pudiera hablarle Sé que él comprendería Yo le haría saber que ella está junto a él Por dolor Ya no te engañes Ella lo quiere La vida da solo una oportunidad Acéptalo Aunque sé lo que sientes Yo tengo que decirte Lo que ella me habló Cuéntale que soy feliz Que a veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo Quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a querer Que alguien necesita por ti mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre soy yo Perdón ¿Nos conocemos de algún lado? Creo que no Se le nubla la razón Late fuerte el corazón Cuando ella está con él No existe nada Y aunque puede presentir Que este cuento tiene fin Vivirá hasta el final Su cuento de hadas Él se encarga de mis culpas Mis angustias y tristeza Se apodera de mi cuerpo De mi alma y mi cabeza Cuando lo veo Yo me siento otra persona Soy tan feliz Que nada temo No me importa Cuando lo veo Yo me olvido de la gente Soy diferente Cuando lo veo No vive más En el pasado Vuelve a sentir Lo que pensó Estaba acabado Cuando lo veo Ella ve el mundo De otro modo Tiene ganas de todo Él se muere por su amor Ella ama su pasión Su ternura y juventud Son un milagro Pero él sabe la verdad Que en su vida Hay alguien más Y la quiere retener Siempre a su lado Me pregunto ¿Qué haría? Si volviera Tras la vida Y con veinte años menos Sé que yo Me atrevería Cuando lo veo Yo me siento otra persona Soy tan feliz Que nada temo Nada importa Cuando lo veo Yo me olvido De la gente Soy diferente Cuando lo veo No vive más En el pasado Vuelvo a sentir Lo que pensé Estaba acabado Cuando lo veo Ella ve el mundo De otro modo Tengo ganas de todo Cuando lo veo Cuando lo veo Cuando lo veo Gracias. Creo que nos conocemos, ¿no? Ya no voy a pedirte una flor Ni a decirte que pegues la vuelta Ya no voy a rogar por amor La que tanto robó está muerta No soy la misma de ayer Y que te ha hecho cambiar Que me canse de querer A quien no me sabe amar Nunca más volveré a enamorarme A pedir, por favor, que me quieran Sé que piensas que he sido el culpable Eso ya lo dirá tu conciencia Nunca más volveré a enamorarme De quien no sepa amarme de veras Pero tú también te equivocaste Sí, buen darle mi amor a cualquiera Ya no quiero que me hagan sufrir Que ahora más viviré a mi manera Hoy prefiero estar sola y vivir Que por alguien morirme de pena No soy la misma de ayer Y yo, ¿yo qué puedo esperar? Que a otra pobre infeliz Puedas volver a engañar Nunca más volveré a enamorarme A pedir, por favor, que me quieran Sé que piensas que he sido el culpable Eso ya lo dirá tu conciencia Nunca más volveré a enamorarme De quien no sepa amarme de veras Pero tú también te equivocaste Sí, buen darle mi amor A cualquiera Me encerraste en una cárcel toda tu vida Me robaste la juventud y la libertad Yo callaba por no perderte Yo te quería Pero el día que desperté No te quise más Cuando yo me acerqué a ti Tú no eras nada Yo te hice desde el principio Hasta el final Tú me hiciste, perdóname Por no dar las gracias Tú me hiciste ser una sombra Sin dignidad Mañana voy a empezar Una nueva vida Una nueva vida Mañana seré otra vez La que un día fui Sin mí no podrás estar Digas lo que digas Mañana voy a ser libre Para elegir Mañana voy a empezar Una nueva vida Sin miedo de lo que nadie pueda decir Jamás volverás a verme Aunque me lo pidas Te juro Solo con eso ya soy feliz Trataré de recuperar Lo que he perdido Viviré Viviré como si la vida Fuera acabar Todavía estás a tiempo Vuelve conmigo Todavía estoy a tiempo Para escapar Mañana voy a empezar Mañana voy a empezar Una nueva vida Mañana seré otra vez La que un día yo fui Sin mí no podrás estar Digas lo que digas Mañana voy a ser libre Para elegir Mañana voy a ser libre Mañana voy a empezar Una nueva vida Sin miedo de lo que nadie pueda decir Jamás volverás a verme Aunque me lo pidas Te juro Solo con eso Ya soy feliz Ya soy feliz No eres capaz Ni siquiera de dar Un minuto de amar Tu estúpido orgullo Ha hecho creerte Un ser superior Que no necesita De nada ni nadie Que lo haga sentir Que piensa Que sabe Todo de la vida Y no sabe vivir No pido ni debo Dar cuentas a nadie Yo soy como soy La puerta está abierta Te vas o te quedas Es tu decisión Tú eres de esos Que creen que hablar fuerte Es tener la razón Eres un cobarde Pequeño Inseguro Hombre de cartón Y tú te crees Valiente Porque me das un grito Y me haces callar Delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos Les cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas Cuando una mujer Te pide lo que no tienes No quiero escucharte Ya ha sido bastante Soy yo el que me voy Veremos ahora Que te quedas sola Si sirvo o no No me hagas reír Termina la farsa Eres un mal actor O no te das cuenta Que hasta para irte Te falta valor Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito Y me haces callar Delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos Les cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas Cuando una mujer Te pide lo que no tienes Valiente Valiente Porque pegas un grito Y me haces callar Delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Te quieres escapar Falso amante ardiente Hace dos años Y un día Que vivo sin él Hace dos años Y un día Que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz Aprendí a vivir Sin su amor Pero al ir Olvidando De pronto Una noche Volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso Vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Estás mintiendo Ya lo sé Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú Para eso Tienes experiencia En busca de emociones Un día Marché De un mundo De sensaciones Que no encontré Y al descubrir Que era todo Una gran fantasía Volví Porque entendí Que quería Las cosas Que viven En ti Adiós Ayúdame No hay nada más Que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso Vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Estás mintiendo Ya lo sé Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú Para eso Tienes experiencia Por eso Vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Por eso Vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Por eso Vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Te crees que no me doy cuenta Cuando la miro y te miro Del brillo Del brillo de tu mirada Cuando te habla el oído Cómo has tenido el coraje Mira lo que has conseguido Que me traicione una amiga Y traicionar a tu amigo Cómo poder explicarte Lo que ha pasado conmigo Que estoy sintiendo por alguien Lo que jamás he sentido Esto no es culpa de nadie La vida La vida me ha sorprendido Y alguien supo escucharme Como tú nunca has podido Ella Está jugando contigo Y conmigo Quiero explicarte Lo que me ha ocurrido No quiero tu explicación Esto que ella me ha hecho No tiene perdón Ella Te va a engañar Como engañó a tu amigo Entre ellos Ya estaba todo perdido Lo que ella ha hecho Se llama traición Esto no hubiera pasado Si yo lo hubiera sabido Quise contarte mil veces Pero jamás me has oído ¿Cómo podía imaginarme? Era mi amiga Y tu amigo Si tú no lo has visto antes Fue porque no lo has querido Ella Ella está jugando contigo Y conmigo Me siento libre Como nunca he sido No quiero tu explicación Esto que ella me ha hecho No tiene perdón Ella Te va a engañar Como engañó a tu amigo No es lo que piensas No me has comprendido Lo que ella ha hecho Se llama traición Por una vez en la vida Escucha lo que te digo No es a ella quien amo Esa persona es Mi amigo No es a ella quien amable No es a ella quien amaba No es a ella quien amable No es a ella quien amable Ven aquí, quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa Betty dile tú. ¿Qué? Que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Que venga, que se juegue por ti, que no ves que es capaz de darte las cosas que yo te di. Sí, a esa, a esa, a esa de ti dile tú que venga. Esa que te pone tan mal, fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas. A esa que te hace hablar, yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das. A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día. A esa, a esa, a esa, a esa no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría. A esa Betty dile tú. ¿Qué? Que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti, que no ves capaz de darte las cosas que yo te di Que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que quieres demostrar, que se juegue por ti, que no ves capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú, que venga Ya no voy a pedirte una flor, ni a decirte que pegues la vuelta Ya no voy a rogar por amor, la que tanto rogó está muerta No soy la misma de ayer Y que te ha hecho cambiar Que me canse de querer A quien no me sabe amar Nunca más volveré a enamorarme A pedir por favor que me quieran Sé que piensas que he sido el culpable Eso ya lo dirá tu conciencia Nunca más volveré a enamorarme De quien no sepa amarme de veras Pero tú también te equivocaste Sí, fue en darle mi amor a cualquiera Ya no quiero que me hagan sufrir Que ahora más viviré a mi manera Hoy prefiero estar sola y vivir Que por alguien morirme de pena No soy la misma de ayer Y yo que puedo esperar Que a otra pobre infeliz Puedas volver a engañar Nunca más volveré a enamorarme A pedir por favor que me quieran Sé que piensas que he sido el culpable Y eso ya lo dirá tu conciencia Nunca más volveré a enamorarme De quien no sepa amarme de veras Pero tú también te equivocaste Sí, fue en darle mi amor a cualquiera